No entra más nadie, muchachos, ¿eh? No entra más nadie, ¿eh? Yo acá pongo el cuerpo, pero no entra más nadie, ¿eh? Porque esto es una cosa tremenda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Hola, ¿cómo estás? Bien, pero... Bien, ya tarde. ¿Cómo no entras? Sí. Acá estoy, el Nelson Nautas hoy. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? No, lo que pasa es que estamos inspeccionando. Estamos inspeccionando y, bueno... Este lugar no es vivible ya. ¿No es respirable? El departamento de la señora no es vivible. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Bueno, mirá, yo te lo adelanté lo que pasó. Sí. Yo te adelanté cuál fue la situación. Me dijiste el otro día. El jueves te lo dije. Sí. El jueves te lo dije. Vamos a repasarlo. Me acuerdo perfectamente que estabas además con ese mameluco. Porque ya estás como ligeramente perturbado por eso, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que uno de los baños, te cuento, estaba tapado. ¿Cómo tapado? Sí. Pero si ahí vive la expresidenta, ¿cómo va a estar tapado? No, pero estaba clausurado. ¿Qué? Sí. Pero... Bueno. ¿Pero qué? Tuve que agarrar la sopapa. Tuve que agarrar la sopapa. ¿Qué pasa? Escuchemos una cosa. ¿Qué? Desbordó un poquito, desbordó un poquito. Desbordó la taza. Pero es que lo usó alguien y quedó tapado. Sí, sí, sí. Sí. Parece que alguien entró apurado. Claro. Como ese. Hay que tener cuidado porque... Venía acumulando varias. Varias históricas. Y te pasó mucha gente. Bueno, el baño también es un lugar del allanamiento. Escuchame, decíte que alguien... Sí, está. Ahora hay un aroba. Pero no pensé que llegaba... Quedó una espucha. Quedó una espucha. No se puede ni entrar. Pero... Pero escuchame una cosa, pero... No se puede ni entrar. No se puede ni entrar. Pero qué... Pero porque, escúchame, en la... En el certificado que se vio... Hablaba de un problema como una dermatitis de contacto. Vos estás hablando de algo superior. Como que, digamos, afectó las vías respiratorias. Una cosa irrespirable. Sí, sí, sí. No, no, no. Es algo que... Tenés que entrar así. Protegido. Protegido. Pero es mucho. Sí, sí, sí. Sí. Pero todavía persigue. Letal, letal. Estamos determinando qué fue. Porque por ahí dicen que fue la panchería de Milán y Moreno. Máximo fue a comer ahí y... Y esto, imagina, contaminó todo. Pero, claro, pero qué generó todo un... Sí. Estamos determinando quién fue. No sabemos si fue Máximo, no sabemos quién fue. Claro, pero ya no es un contaminante como químico, es de otra cosa esto, aparentemente. Bueno, vos viste que hay que hacer... Con todos los gobiernos es eso, no hay que preguntarse. Claro, claro. ¿Qué fue la cagada? ¿Por qué? Pero, bueno, estamos en un momento donde estamos destapando. Yo tuve que meter ahí la sopapa. Se complicó, no alcanzó con la sopapa. ¿Pero alcanzó con la sopapa? No alcanzó, no alcanzó. Así que yo le diría, bueno, a todos los periodistas que se acercan acá... Ay, 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 ay. Y apelá esa... Bueno, a todos los chicos que vienen, los mobileros que ni se acerquen. Porque esto lo vamos a declarar zona... Me imagino cómo debe estar los vecinos. La vecina que vive arriba, me imagino cómo debe estar, ¿no? No, no sabe cómo está allá. El del inmobiliario de abajo también. Está que se quiere ir. Se le tapó a él también. Es un desastre. Además no puede vender más un depto, está ahí abajo. Por favor, si no tiene la militancia, tiene tequilomba. ¿Qué le vamos a hacer, querido? ¿Y cuándo lo van a destapar esto? ¿Cuándo se va a solucionar este problema? Sí, mirá, no sé. Porque la expresidenta está... Yo te digo más o menos calculales para el año que viene, más o menos. Pero van a calcular todo el piso. Eso se llama un destapador, un flomé, qué sé yo. Sí, estamos viendo quién puede arreglar esto. Porque eso, si persiste en el tiempo, es muy toque, es muy exclusivo eso. Es tan segundo, querido. No puede permanecer en el tiempo eso. No, es tóxico, es tóxico. Es tóxico. ¿Entiende? Es tóxico, no puede ni... Es irrespirable. Vos intentaste y es irrespirable. Porque vos el jueves podías respirar. Mirá, yo te digo, hoy entré y lo quise llamar a ver fatal a partir de él. A destapar esto porque la verdad es que no se puede, no se puede. Pero... No se puede. ¿Se invita al ámbito del piso o se extiende allén del edificio? No, 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 brota por todos lados. La espucha brota. La espucha brota y brota y brota y va a seguir brotando, querido. Esto no tiene límites. ¿Quién? Así que bueno, voy a tener que clausurar el baño, qué sé yo. Y eso sí. Lo vas a tener que llamar al ministro. Sí, los que vengan acá a habitarlo, después que vengan con bañales. ¿Sabés si me cubre la RT? ¿Estoy cubierto, Nelson? Y supongo que sí.